Hoy la iglesia cristiana con mucho respeto todavía practica las fiestas solares Hoy la iglesia cristiana todavía está influenciada en su culto por la influencia solar del culto solar Inclusive el nombre que están usando para referirse al bendito sea es el inadecuado Porque él no se llama Zeus ni Dios Él se llama Yahweh el bendito sea ¿Cuántos le alaban? Entonces ¿Cuál era el propósito de Antioquio Epifanes? Que los judíos dejaran de adorar el verdadero nombre Acabar con la cultura y con la Torah Siempre ha sido el deseo de Hasatán y por eso ha materializado espíritus Ahora ¿De dónde venía el espíritu de Antioquio Epifanes? ¿Cuáles eran sus raíces? ¿Cuál era su origen geneológico? Porque hay que pistear Hay que pistear el comportamiento, el espíritu de este hombre 400 años antes del Mesías se levantó una cultura Se levantó una cultura allá por una tierra llamada Macedonia Macedonia De ese lugar era nada menos que el papá de Alejandro Magno llamado Filipos De ahí que hay una ciudad que Pablo adoctrinó más adelante 600 años después Que fue Filipos De ahí viene la carta a los que? Filipenses Y el espíritu griego tuvo mucha influencia sobre la cultura judía Porque trató de elenizarla Ahí precisamente en Filipos se colocó esa ciudad en honor al papá de Alejandro Magno ¿Cómo se llamaba el papá de Alejandro Magno? Filipos de Macedonia Oígalo bien Estamos hablando de Macedón Oígalo bien La palabra Macedón o Macedonia tiene dos raíces Para los que son estudiosos de la Torá La palabra Macedón tiene dos raíces bastante peligrosas Una se llama Edón Que es la cabra peluda Y nosotros sabemos que la cabra peluda Es nada menos que Esaú Mal llamado Esaú Que en hebreo quiere decir Esad Que quiere decir Seir Que quiere decir cabra peluda O demonio Por eso dice la palabra Ya están echándose más para atrás ¿Quién era el que venía? Precisamente agarrándole la pata A Esaú Yacob Quiere decir Que primero la cabra peluda se iba a ir adelante Hubo cuatro culturas Que han dominado al mundo Babilonia Aló Oígalo bien Persia Grecia Y Roma Y Roma Y pareciera que los hijos de la cabra peluda Estuvieran gobernando Pero a lo último Los que van a gobernar sobre la tierra Son los hijos de Jacob Israel De donde viene nuestro Mesías Y para ellos es el último Y final y eterno gobierno en el mundo Ahora escúchenme bien Los cabalistas dicen Que cuando Jacob Mire para donde nos estamos yendo para atrás Estamos en Mase Edón Los cabalistas dicen que cuando Jacob le agarró El calcañar o el talón A Esaú Nada menos que estaba agarrando El espíritu De Edón Que iba a gobernar en la bota itálica La bota itálica es Roma Donde está el regente más poderoso del mundo Y donde están La serpiente Lili La cabra peluda Que son los hijos de Roma Azael y todos los demonios Tienen su guarida en la bota itálica Donde está la ciudad de las siete Colinas Donde está el dragón Con sus diez cuernos Con sus diez diademas Y de ahí va a gobernar El mundo El último espíritu Que se va a reencarnar en la tierra Proclamándose Dios Pero dice la palabra Que a lo último Alguien va a tumbar ese reino Y va a establecer el reino De justicia en la tierra Y sabe quien es El hijo de Jacob La estrella de Jacob Que es nada menos Yahshua Hamashia Dice la palabra Pelearán contra el cordero Pero el cordero Los vencerá Y vi al dragón A la bestia Al falso profeta Que fueron atrapados Amarrados Amarrados Y lanzados Al lago de fuego ¿Vale? Porque los destruyó Con el espíritu De su boca ¿Quién fue ese? El hijo de Jacob La estrella de Jacob Nuestro Mesías Israelita Judío Llamado Yahshua Hamashia ¿Cuántos aplauden Ahora si ese nombre? No se ponga triste Albita ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿De dónde? Entonces Mire bien Macedón 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 De ahí vino Filipos Que vino a ser El papá De Alejandro Magno Escúcheme Macedón Hay otro Enemigo fuerte En la historia De Israel Llamado Amalet Aló ¿Sabe quién era Hijo de Amalet? El que quiso Destruir a los judíos En Persia ¿Cómo se llamaba? Amán Era hijo de Amalet Y todos los grandes Asesinos Antimesías Todos los grandes Perseguidores Antisemitas ¿Cómo se llamaba? El espíritu Que no dejó Que los israelitas Pasaran En el desierto Y quiso exterminarlos Amalet Y dijo Yahweh Yo tendré Guerra De generación En generación Con Amalet Porque Yahweh Se dio cuenta Que ese espíritu Iba a reencarnar Que se iba A materializar Y después Ese espíritu Se unió Con los hijos De Don Y se juntó El diablo Con la diabla Se juntó El macho Peludo Con Lili ¿Me está entendiendo? Y ahora Sacan un monstruo Llamado El macho Cabrío Peludo ¿Cómo se llama? El príncipe De Grecia De Yabán Y el príncipe Este El macho Cabrío Peludo Hubo un hijo Espiritual Llamado El loco Antíoco Epifanes Y ahora El loco Antíoco Epifanes Tiene una misión Destruir La raza Judía Destruir El templo Quitar La verdadera Adoración Mistiar Corromper Dañar Asimilar Pero Baruj Hashem Que en tiempos De apostasía En tiempos De crisis Yahweh Ha levantado Profetas Yahweh Ha levantado Antorchas Yahweh Ha levantado Hombres valientes ¿Usted está dormido? ¿Está despierto En el mundo espiritual? ¿Cómo está usted? ¿Está dormido O es un religioso? ¿O es una persona Sin protagonismo? Usted tiene que estar Atrincherado Usted tiene que estar Listo para la batalla Para defender La fe Para defender La cultura Del cielo Usted tiene que estar Atrincherado En este tiempo A no dejarse Comprar Ni vender Ni asimilar Por la cultura Extranjera Y por el culto Extranjero Usted debe Permanecer Firmen La verdad Porque los Impostores Fueron Los que Vendieron Y dejaron Que el espíritu Griego Entrar En el templo ¿Quiénes son los Impostores? Aquellos que dicen Que aman al Señor Pero presionados Por cualquier Problema Ceden Y se dejan Comprar Y vender Yo no creo Que usted sea Un impostor Yo creo Que usted es Un macabeo Que quiere Restaurar El culto Que quiere Adorar Al Padre En espíritu Y en verdad Aplausos Aplausos Aplausos